Soy la mujer que no tuvo infancia, así que por eso me divierto tanto. Al fin sabemos por qué Thalía se divierte tanto en redes sociales. Ay cariños, miren a esta china preciosa aquí atrás, qué cosa más linda. Qué cosita linda, qué cosita hermosa, qué cosa preciosa, qué cosa sabrosa. Miren desde aquí la chiquitita en la tele ya trabajando. Y es que al ver esta foto de 1977, ella misma confesó que no tuvo infancia, debido a su carrera artística desde muy pequeña. Soy la mujer que no tuvo infancia, así que por eso me divierto tanto. Con tan solo un año ya aparecía en una propaganda de refrescos. Y desde los cuatro años estudiaba ballet y piano, para después entrar en los concursos de talento en la televisión mexicana. Al parecer, la artista encontró en las redes sociales una buena herramienta para recuperar la diversión que no pudo disfrutar de pequeña. Feliz, de que los tengo, de que los tengo, tengo, tengo.